Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Crobus, psicólogo. Estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente y más equilibrada emocionalmente esta fase de cambios, debido a, por un lado, la pandemia del coronavirus y, por el otro, la disrupción tecnológica. Y si eres trabajador, si tienes un trabajo y estás esperando a la vuelta, este vídeo es para ti. Sí, porque quiero proponerte una cosa, una pregunta. Te quiero plantear en qué colectivo de los dos que te voy a describir a continuación te vas a ubicar. ¿A qué colectivo de los dos perteneces? Sí, porque dos colectivos, y lo he descubierto esto, dos colectivos me refiero, de profesionales y trabajadores que vuelven al trabajo después de los ERTE o después de haber cerrado la empresa. Hay dos tipologías de personas y esto lo he descubierto hablando con amigos, compañeros, directores de recursos humanos. En la conversación del otro día, en la misma mañana, hablé con dos y me dieron dos versiones totalmente distintas respecto de cuál está siendo su realidad o cuál va a ser. Por un lado, uno, que me decía que hablando con la gente en general, la gente tiene ganas de volver al trabajo, ¿no? Y que están esperando ese momento y que en cuanto levanten la veda, por así decirlo, vuelven a trabajar y la empresa volverá a su ritmo general. Bien, y pues la otra persona, otro director de recursos humanos, directora en este caso, que me decía otra cosa. La gente tiene miedo a volver al trabajo y me preguntan mucho acerca de las medidas que va a poner la empresa y cómo va a ser, cómo van a ser determinados trabajos, cómo se van a realizar determinadas tareas, cómo se va a hacer uso de determinados espacios y cómo se va a mezclar la gente dentro de esos espacios. Cuanto, fíjate, dos colectivos totalmente distintos, aquellos que tienen gana y que no ven otra cosa que querer trabajar y aquellos que el hecho de trabajar, mezclado posiblemente incluso con eso que llaman el síndrome de la cabaña, si acaso te hablaré de ello en otro vídeo, tienen miedo a salir de casa y tienen miedo a, pues, que esto vuelva a rebrotar en algún momento y que les pillen el trabajo con posibilidad de contagio, ¿no? Bien, los dos colectivos están ahí. El mayor error que puedes cometer si eres responsable de un equipo es pensar que tu empresa es una cosa u otra, ¿no? En tu empresa te vas a encontrar con los dos y tienes que lidiar con esto. Pero de eso te hablaré en otro vídeo también, sobre cómo hacerlo. En este vídeo simplemente te quiero plantear la cuestión, ¿no? ¿En cuál de los dos colectivos te ubicas, te identificas y cómo piensas convivir con otras personas, otros compañeros que quizás su gana de trabajar o sus recelos, su exceso de esmero y pulcritud para determinada cosa, por más, digamos, mucho más llevado quizás más al extremo que el tuyo, no digo que tú no lo tengas, ¿no? Puede hacer que tengáis diferencias de opinión, incluso determinados momentos de fricción en el trabajo. ¿Qué piensas hacer cuando te encontrarás un compañero o una compañera que tiene actitudes distintas de ti? Eso se está viendo también en la calle, ¿no? Se está viendo personas que en la calle ya están, entre comillas, pasando de todo y están funcionando como si nada ocurriera y personas que se esmeran en las medidas de precaución y que incluso ese esmerarse le lleva a ser excesivamente susceptibles, ¿no? Te puedo contar un caso que yo he vivido en un supermercado donde una clienta del supermercado inició a gritar diciendo que tenían que echar a otra clienta porque esa clienta no tenía la mascarilla, ¿no? Y el responsable del supermercado diciéndole que no es obligatorio el, por ley, el uso de la mascarilla y que, bueno, pese a que a él le gustaría que la clienta lo tuviera, que él no tiene derecho de admisión para eso. Es decir, también hay una serie de vacíos legales y posiblemente vacíos que te puedas encontrar en tu empresa que hacen que se generen determinadas situaciones que tienes que saber cómo gestionar. ¿Qué tienes pensado hacer? Primero, ¿en qué colectivo te ubicas, te identificas y, segundo, ¿crees que va a pasar esto donde tú trabajas? Te invito a que lo comentes aquí abajo en la caja de comentarios de abajo y demos lugar a una conversación. Te quiero ayudar en la medida de lo posible. Y, bueno, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like, si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas y, si no estás suscrito o suscrita, van a salir más vídeos hablando de esta vuelta a la nueva normalidad en la que se esconden muchísimas cuestiones sobre las que quiero sensibilizarte. Así que, si no estás suscrito, hazlo y también dale a la campanita porque así vas a recibir un mensaje personalizado en el momento en el que publique el siguiente vídeo. Bien, con esto es todo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!